Pero la actual temporada de compras está siendo impactado por el problema mundial en el suministro de mercancías ocasionadas por la pandemia de COVID-19 que está generando retrasos en el transporte marítimo global, especialmente desde China hacia el resto del mundo. Pese a esos inconvenientes, Grupo Ramos, al cual pertenece Tiendas La Sirena, informó que para el Black Friars recibieron la mayoría de sus embarques, por lo que cuentan con mercancía suficiente para abastecer la demanda de compra de sus clientes. También en el caso de Tiendas, Corripio trabajan en los inventarios de las nuevas mercancías que serán exhibidas. Bueno, tenemos descuentos a partir de un 20% de descuento, 25 en algunas categorías, hasta un 40 con los cashback que estamos ofreciendo a las diferentes instituciones financieras. Los clientes se preparan para aprovechar los descuentos de electrodomésticos, entre otras mercancías. La expectativa está muy bien, sobre todo que el año de pandemia le hizo a la gente, le obligó a guardar su dinero y a utilizarlo prácticamente en cosas necesarias. Vamos a ver los precios y vamos a comparar. ¿Qué te puedes comprar? Vamos a poner tuve, una nevera, un microondas, una cuanta cosa. Sin embargo, los comerciantes de la arteria comercial del Paseo, Avenida Duarte, se han visto afectados por los trabajos de remodelación de la Avenida París y por los estrazos en el transporte marítimo global. Mientras, el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, dispuso el incremento del patrullaje preventivo y las labores de inteligencia en todas las arterias comerciales del país, previo, durante y después de la celebración del Riel Nesnegro o Black Friday. Roberto Brito, Informativos, Teleentillas.